Los huevos, uno de los superalimentos más utilizados alrededor del mundo por todos los fanáticos al fitness. Esto por la gran cantidad de vitaminas y minerales que puede ofrecerle a nuestro cuerpo, además de excelentes cantidades de proteínas que son de gran ayuda para todos los que buscan ganar masa muscular. Sin embargo en internet podemos encontrar gran cantidad de información que afirman que los huevos en gran cantidad pueden ser nocivos para la salud por su alto colesterol. ¿Pero será esto cierto? ¿Y de ser así cuántos huevos podemos comer al día para ganar masa muscular? En este video de Vida Fitness te lo contaremos. Empecemos. Desde hace algunos años han existido diversas opiniones y creencias acerca de este superalimento. Muchos afirman que tienen un contenido de colesterol alto y por esto es esencial mantener su consumo al margen, de 2 a 3 huevos al día únicamente. Otros afirman que el colesterol presente en los huevos se encuentra en la yema y por eso es mejor consumir solo las claras. Por último muchos atletas afirman que la mejor manera de consumir el huevo es completo, ya que en la yema es donde se encuentran la mayor cantidad de nutrientes y que el tema del colesterol es solo un mito. Por esto muchos atletas incluyen hasta 12 huevos al día en su dieta. ¿Pero quién tiene la razón? Pues veamos lo que dice la ciencia al respecto. Con 9 aminoácidos esenciales, 13 gramos de proteínas de alta calidad y solo 71 calorías, el huevo se presenta como la opción ideal para impulsar tu masa muscular. El Centro de Información Nutricional CIN respalda la calidad de los huevos al afirmar que contienen los 9 aminoácidos esenciales para el cuerpo humano, cruciales en todas las etapas de la vida. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition reveló que aquellos que consumían tanto la yema como la clara experimentaron un 40% más de crecimiento muscular después del ejercicio en comparación con los que solo consumían las claras. Por último, un estudio reciente del año 2021 avalado por la Fundación Española del Corazón afirma que no hace falta restringir el consumo de huevos ya que el supuesto colesterol presente en la yema son grasas monoinsaturadas que de hecho son beneficiosas para nuestro cuerpo. Durante muchos años se ha tenido esta falsa creencia por las diversas maneras de preparación en aceite vegetal y margarina, lo que por supuesto sí podría causarle daño a nuestro corazón. Por esta razón se recomienda consumirlos ancochados o prepararlos revueltos con un poco de aceite de oliva. También se hace énfasis en consumir huevos lo más criollos o naturales posibles ya que con la industrialización y disminución en la cantidad de alimentos en las gallinas, los nutrientes presentes en los huevos pueden ser mucho menor. Todos estos estudios si quieres confirmarlos, por supuesto que tendrás toda la información disponible en internet. Entonces, teniendo presente toda esta información, ¿cuántos huevos debemos consumir al día? Pues fácilmente podrías consumir entre 4 a 12 huevos al día sin ningún problema. Todo dependerá de tus propios requerimientos, tus objetivos y de cómo prefieres incluirlos en tu dieta. Lo más inteligente será consultarlo con tu nutricionista de confianza para que él pueda darte un número exacto según tu complexión y requerimientos. Y allí lo tienen chicos. Como lo mencionamos anteriormente, fácilmente puedes consumir de 4 a 12 huevos al día sin preocuparte por temas de colesterol. Incluye este superalimento en tu dieta regular y verás cómo con el pasar de los meses tendrás resultados excepcionales en tus ganancias musculares. Si te fue de utilidad esta información por favor déjanos tu pulgar arriba y compártela con un amigo que aún crea en el mito del colesterol en los huevos. También recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos como siempre en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!